...especial a nombre de todos mis aizados, Barrio Unido, por su excelente comportamiento esa noche en este bonito programa. Señoras y señores, hoy todo tiene un principio, todo tiene un final. Dos temas y nos vamos, uno de terremoto y uno juntos Jorge Frausto y terremoto. ¿Ok? A nosotros vamos, señores, un agradecimiento a usted por su excelente comportamiento. El contrato de terremoto finaliza a la una de la mañana y el permiso, el permiso del baile también. Debemos de ser puntuales y respetar para que nos sigan otorgando los permisos en este lugar. ¡Vámonos, señores! ¡Agarren su pareja! ¡Ros! Vamos a bailar esto que se llama el cotituna. El acorriontito se vuelvo loco. ¡Agarren su pareja! ¡El telefundia! ¡El telefundia! ahora el acordeoncito loco, 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 loco loco, loco, loco el acordeoncito loco, loco, loco el acordeoncito el acordeoncito allá para mi carnalito el cubano y el amor de su vida a Nelly el Conoche ándale cubano este rola todo lo ha reunido hoy gracias cerro de cubito hoy te anuflamos gracias el acordeoncito el acordeoncito loco al amor de su vida 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 ya nos vamos échale el favor Que todos no van a decirlo de la suerte con ni idea Sabroso Sabroso Esto es lo más, favor, y dice Esto es lo más, favor, y dice Así que Se le espera, favor, y dice Un agradecimiento muy especial A todo el Barrio Unido Gracias por24 a las atenciones, a las cocineras, muchas gracias, hechas ricas tortas, gracias, todo el barrio hundido, monta, hoy, pato, chayal, chuki, mataco, el chuchi viki, ramfet, tranza y sana, español, ando y vaca, derreti, confi, gustavo, francis, juan y estela, meluco y pollo, chachi, dinayeli, chuki y octavio, chirigui, chiquis, cuñeto, alonso, viria, labra, chuki, este fue con el chuchi, y el babas en el cielo.